Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo vídeo de Stardew Valley Nuevo vídeo, nueva serie y base de apicultura Como habéis visto en el título ya sabéis que tenía ganas de hacer este retillo, la verdad Lo vi en un par de... he visto un par de vídeos de hacer un reto así Pero nunca han hecho serie ni nada, sino han propuesto los retos y nunca lo han hecho Entonces digo, pues lo voy a hacer yo, ¿vale? Y vamos a ver hasta donde podemos llegar, por lo menos vamos a intentar hacer una temporada entera a ver que tal va El reto es intentar hacernos ricos, ser ricos pero solo con la apicultura, con la miel Solo vamos a tener que plantar flores, etc, etc Antes que nada, también he metido un mod, ¿vale? que mejora lo que es el tema de las colmenas, ¿vale? Pues ya sabéis que las colmenas, una vez que las construyes, como siempre son las mismas colmenas No puedes mejorarlas y esas cosillas Entonces he metido un mod que te hace mejorar las colmenas hasta tres niveles Para que sea un poco diferente, ¿sabes? para que dé un toque diferente Y también hay varias máquinas que hace que extraiga, bueno, que produzca mejor la miel, etc, etc, ¿vale? Entonces va a darle un toque diferente Para mejorar las colmenas necesitas ir a la mina, conseguir más materiales, etc, etc, ¿vale? Entonces yo creo que está bastante bien Vamos a probarlo No he probado como funciona el mod O sea, voy a iniciar, solo he creado lo que viene siendo el personaje Para saltarnos esa parte que siempre es un poco tediosa De aquí no he tocado nada, lo he dejado todo normal Porque no va a ser lo principal En plan, conseguir centro comunitario no va a ser lo principal Porque no vamos a sembrar nada de... Nada de ahí Lo que podemos hacer es tirar por el Mercajoja Y comprarlo todo cuando seamos millonarios Y se acabó Podría ser una solución Y ya está, ¿vale? Entonces nosotros lo que no vamos a hacer es centrarnos en las flores Y listo Este es mi personaje Le he dado totalmente crea aleatorio He puesto que sea una chica esta A ver, siempre pongo chicos Entonces vamos a crear una chica Y vamos a jugar con una chica Le he llamado Leyenda En nombre de la granja le hemos puesto a Picola Y tu cosa favorita, la miel Por cierto, no me gusta la miel Le hemos dado a saltar prólogo No quiero ver el prólogo otra vez He puesto la granja forestal Creo que es la que más se adecua, ¿no? A lo que queremos jugar Y he estado mirando Porque no me acuerdo De cuando se desbloqueaba El tema de las colmenas Parece ser que Ya la podemos tener ¿Vale? Podemos crear ya esto Pero ya habéis visto Que cuesta bastante Lo que... Para poderla crear, ¿vale? Pero las colmenas Se desbloquean Al nivel 3 de agricultura O sea Tenemos que llegar Al nivel 3 de agricultura O sea Tenemos que sembrar Y todo eso Y poquito más Así que vamos a... Vamos a darle Y vamos a ver Cómo funciona el tema Del mod y eso, ¿vale? Ok, vamos a empezar Como siempre Como en todas las granjitas No sé muy bien Para qué sirve cada máquina Pero más o menos Pues bueno Lo iremos descubriendo Mientras vamos jugando Y viendo a ver lo que hace Este primer episodio Es un poco... Así Para empezar Y lo que me gustaría Es intentar conseguir Pues ya con... Esto es para meterle... Para meterlo aquí, ¿no? Seguramente En los apiarios Seguro Esto... Sí Esto se usa para meterlo ahí Para que pongan la miel ¿Vale? Pero esto hay que llenarlo De abejas o algo Es lo que no sé, ¿vale? Entonces Habrá que sembrar también Lo que viene siendo Flores alrededor, ¿no? Lo que pasa es que Necesitamos dos jarabes de arce O sea Necesitamos ya El tema de... De las cosas estas De la... Del recolecto de savia Para hacerlo Si no No lo podemos hacer Así que Habrá que esperar Habrá que avanzar Un poquito en el juego Y este primer episodio Vamos a sembrar Unas cuantillas cosas Y farmear Lo... Lo principal Y cuando tengamos El nivel suficiente Pues... Eh... Eso Hacemos un pequeño corte Y lo... Lo conseguimos Para... Para agilizar Lo que viene siendo La serie O preferís Verlo todo Vosotros me lo decís Este primer episodio Ya sabéis que es Como un episodio Un poco piloto Como hago en todas las series Y... Eh... Os dejo que vosotros decidáis Si queréis que haga Cortes así Para ver la evolución Un poquito más rápido O... Eh... Que si lo queréis ver todo Pues yo lo pongo todo A mi no me importa Hombre Excepto los momentos Más aburridos Del juego Pues claramente No lo voy a poner Pero... Esto que a lo mejor Mucha gente Eh... Está empezando a jugar Star Valley Pues a lo mejor Si que le interesa verlo ¿No? Eh... ¿Cuántas llevaba? Eh... No lo he contado Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vamos a sembrar Las... Las de estas Las... Eh... A ver si lo digo Las chirivías primeras Que eso es lo principal Y después Pues voy a ir a comprar Algo más ¿No? O no sé si ahorrármelo Para comprar flores Yo creo que no Que vamos a comprar chirivías O patatas Para conseguir dinero ¿Vale? Porque eh... Ya que no va a ser Nuestra misión Hacer centro comunitario Entonces lo principal Va a ser Conseguir bastante dinerillo Para poder conseguir Eh... Bastantes flores ¿Vale? Para poder sembrar Bastantes flores Y así tener Un buen... Un buen cultivo ¿Vale? Eh... No sé si vamos a tener animales Bueno Eso ya lo iremos viendo Mientras... Cuando vayamos avanzando En lo que viene siendo La granjita Un segundo Que me está poniendo nervioso Ahora Ahora sí que estoy viendo bien Eh... Necesitamos Eh... ¿Qué necesitamos? 50 de madera Pero yo necesito Antes que nada Comprar Eh... Lo que viene siendo Las patatas Y una vez que tengamos Las patatas Y eso Pues ya sí que me pongo A... A gastar la energía Y en conseguir madera Para tener un cofre Por lo menos Como digo Yo creo que las patatas Es lo más rentable ¿Vale? Son las más rentables De todo Entonces ¿Para qué vamos a comprar chirivías? Si son más baratas Podríamos comprar más Con esto solo vamos a comprar 10 Tened en cuenta Que tampoco la energía Que tenemos Es... Ínfima Entonces Yo creo que es Lo mejor Comprar 10 de esta No te cansas mucho Y te van a dar Más dinero Que comprar Pues las que puedas comprar De estas ¿Vale? Entonces yo creo que vamos a pillar todo No quedamos a cero Esto lo podemos vender Porque no lo... No lo vamos a utilizar Entonces podemos comprar Una más Esto también lo podemos vender Que no nos da nada Y no sé si quedarme con 70 O comprar una más Vamos a comprar una más Aunque quede un poco más feo En lo que viene siendo El huerto Pero bueno No pasa nada No estamos aquí por bonito Sino estamos aquí Para conseguir un poco de dinero Para después poder comprar Suficientes flores Y también Ganar El nivel de agricultura ¿Por qué? Porque Sí que es verdad Que yo podría ya Fabricar esto ¿Vale? Pero me gustaría Tener las otras Es que no sé si esto Hay que ponerlo encima De las otras Pero bueno Como las otras Son un poquito más baratas Vamos a hacer primero Las normales Las que te dan En los juegos Sí o sí Porque Creo que necesitas No sé si son 20 de madera Nada más Un lingote de hierro 10 de carbón Y uno de jarabe de arce Este ya necesita Dos jarabes de arce Tres lingotes de hierro 100 madera ¿Vale? 20 de carbón O sea Se necesita bastante En realidad Se nota Está bastante bien balanceado Porque si dan El producto A lo que piden Está bastante bien ¿Vale? Y ahora vamos a probar Lo otro que se hace Más sencillito A ver lo que es Y cómo funciona ¿Vale? Ahora lo miramos Vamos a hacer esto así Ese árbol Me está molestando La verdad Este Me está molestando Así que lo vamos a quitar Lo siento señor árbol Pero Me está molestando muchísimo Esto sí que lo quitamos Y volvemos a sembrar Los otros 10 Tenemos 11 También te digo Esta que queda Lo malo es que vengan los cuervos Y me lo vayan a fastidiar todo Pero bueno No pasa nada Nos arriesgamos a eso Vamos a construir esto Y vamos a ver Para qué funciona Dice que se utiliza Dentro de los apiarios O sea Yo creo que construir esto Ahora mismo No nos va a servir para nada Pero lo vamos a probar Porque esto pide Uno de estos Un marco Un marco de estos Entonces No sé cómo se llaman Esas cosas ¿Vale? Perdonadme si le llamo marco Si le llamo Las cosas esas Donde se ponen las abejas Para Se enganchan Y ahí es donde ponen la miel Dentro del apiario Está un poquito mejor trabajado Es un poco más realista Porque aquí en el juego Directamente ponen la colmena Y ya se crea la familia de abejas Y ya está Y te dan miel directamente Sin tener que meter los marcos Estos que Que se supone Que cuando tú quieres Tener miel Y tener abejas Lo que tienes que ir Es a un abejero Y A una colmena Las pillas Con el marco ese Y después Las metes En lo que viene siendo La colmena Tuya Y ahí empiezan a poner la miel Los marcos Eso ¿Vale? Creo que es así Más o menos No sé si me he explicado bien Creo que no Pero bueno Más o menos ¿Vale? Entonces Es un poco más realista Porque aquí en el juego Directamente ponían la colmena Y ya lo tenías todo hecho Ya tenían las abejas Ya lo tenías todo Ya te daban directamente miel Y era un ingreso Bastante pasivo Bastante bueno Que bueno Si no siembras flores Ni nada Pues la verdad Que te da un poco igual Porque no te va a dar Mucho dinero Pero sí que es verdad Que viene bastante Bastante bien Necesito uno más de madera Este Y otro más No lo sé No lo sé Es que no sé si voy a tener Para picar un árbol entero Para talar No picar Entonces vamos a pillar Esto Y vamos a intentar Construir uno de estos Y ahora con esto ¿Qué se hace? ¿Puedo fabricar? No Vale Necesita Necesita la miel Claro Necesita que esté cargado ¿No? Entonces esto lo tengo que meter Aquí O sea Ya está Esto lo he hecho Para nada Porque no me sirve Ahora mismo Para nada Creo ¿No? No puedo No puedo hacer nada No puedo interactuar Con él Nada Nada Esto tiene que ir Dentro de los apiarios Y listo ¿Vale? Entonces voy a intentar Talar algo Y conseguir algo De madera A ver si Pudiera Hacerme Un cofrecillo Que lo dudo Bastante La verdad Pero bueno Lo vamos a intentar Ah bueno Una cosa importante Vamos a tener que conseguir Jarabe de Arce Los Arce son esto ¿Vale? Entonces los tenemos que dejar Estos árboles Van a ser siempre Los importantes Ahora mismo Sabéis que siempre Los importantes son estos Pero esta vez Va a ser los Arce Porque son los que necesitamos Para poder craftear Todo esto Que oye Pide un montón Voy a tener que hacer Pero un montón Pero bueno Poquito a poco Iremos subiendo de nivel Y lo iremos desbloqueando A ver si lo vamos desbloqueando Rapidito ¿Vale? Una cosilla para la gente Que es nueva y todo eso Si en primavera Si en primavera Venís Aquí abajo ¿Vale? Aquí abajo Está aquí la torre del mago Bajáis por aquí Que está la casa de Marni Y todo eso Si bajáis por aquí Que en realidad Estamos aquí No estamos aquí No sé por qué me marca ahí Pero bueno Estamos en este lado ¿Vale? Que está la cloaca Aquí abajo Pues si venís en primavera Ah Tenemos el inventario lleno Que lástima Pero bueno Podemos tirar Claro Podríamos comernos algo O no lo sé Tirar esto un momentillo Uy Tiramos esto Digo Y cogemos Las cebolletas ¿Vale? Solamente en primavera ¿Ok? Y bueno Podéis venir Casi todos los días Bueno Si habéis recogido Venís cada dos o tres días Pero ya desde el primer día Podéis venir a recoger Y después Aparecen aquí Tres o cuatro Aquí otras Tres o cuatro Así ¿Vale? Van saliendo totalmente aleatorias Pero Las tenéis que ir recogiendo ¿Vale? Si no las recogéis Creo que siempre están Esa Las mismas Y nos van a dar beneficio Y es un ingreso Totalmente Que no tienes que hacer nada Solo bajar por aquí Que os estoy enseñando El caminito Que aquí ya está Nuestra granjita Así que Es muy facilito Y podéis conseguir Un ingreso Extra Sin tener mucho Nada Nada más que hacer La verdad También decirme Si queréis que meta Algún mod Así en visual Para cambiarle El tema visual A lo que viene siendo A los árboles Y todo eso O queréis que lo ponga Así en vanilla En plan Que solo el mod Que haya Sea el de las colmenas Y poco más ¿Sabéis? Entonces Ponedmelo vosotros Por ahí Por los comentarios También Y listo Así pues Sabré Si queréis que sea vanilla O si queréis Que haya un mod Que modifique Visualmente Nada más ¿Vale? No va a modificar Nada más Ni la jugabilidad Ni nada Pero si un poco visual Y es un poco Diferente No he mirado El precio de la cebolleta Porque soy así De retrasado Pero bueno No es mucho La verdad Es bastante poquito Creo que son 20 O cosas esas Pero bueno Menos da una piedra Y ahora mismo Pues tienes 200 Que oye 200 Está muy 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 bien Hola Acabo de volver de viaje Pesquero Debería pasarte Por la playa Alguna vez Tengo algo para ti Willy Vale Pues deberíamos de ir a la playa Para que Willy Nos dé lo que viene siendo La caña de pescar Que creo que no la vamos a utilizar mucho Pero bueno Ahí la tendremos ¿Vale? Voy a intentar conseguir Para hacer un cofre Y voy a regar Ya sabéis que esto es Un poco lo más tedioso Pero bueno Vamos allá Ok Ya tenemos nuestro primer cofre Importante lo del cofre Porque Te da un Un desahogo Increíble Vamos a ponerle un colorcito Por aquí Y ya podemos ir dejando Pues todo lo que no vamos A utilizar ahora mismo Que es todo eso Esto tampoco lo vamos a utilizar La savia Tampoco lo vamos a utilizar Así que todo eso Lo podemos dejar Nos llevamos el pico Y todo eso Si Es que Estas cuatro herramientas Si que las vas a necesitar Vamos a ir a la playa Vamos a conseguir Lo que viene siendo La caña de pescar Y vamos a seguir avanzando Quiero avanzar En lo que viene siendo La recolección No se Como se desbloqueaba Lo que viene siendo Las colmenas Si Era nivel 3 Pero yo lo que quiero Es el Ahora mismo no me sale Las resineras Ahora me ha salido Las resineras No se a que nivel Se desbloqueaban Ni de que De esto era A lo mejor Era de recolección Puede ser ¿Vale? Entonces como no lo sé Voy a intentar Aumentar Lo que viene siendo La recolección Y lo que viene siendo La agricultura Después cuando nos Desbloqueemos la mina Que es el día 5 O por ahí Pues ya iremos a la mina Y ya podremos Conseguir Materiales Y seguir evolucionando ¿Vale? Efectivamente La resineras Se consigue En la recolección Nivel 3 También ¿Vale? O sea Que la agricultura Y la recolección Es lo que tenemos Que ir llevando A la par Para eso Por lo menos Hasta el nivel 3 Para conseguir Lo que viene siendo Las dos cosillas Que más nos interesa Vamos a saltar El El de este De Willy Que es Que nos da la caña Esta De bambú Y listo La playa Importante Importante Venir aquí Recolectar Todo lo que haya Conseguir 300 de madera Siempre lo digo En todas las series Cuando empezamos a jugar Porque aquí Siempre aparece Bastante loot Y es totalmente gratuito Solo tenéis que poner 300 de madera aquí Arregláis el puente Y se acabó ¿Vale? Entonces vais a tener Al principio Unos ingresos Bastante buenos Porque ahí aparecen Corales Erizos Aparecen un montón De cositas Que son bastante Bastante interesantes Y vamos a hacer Un poco de vida social Me voy a ir presentando Y ahora nos vemos Otra vez en la granjita Cuando Cuando haya dado Una pequeña vuelta Y vemos lo que hacemos Ok Vamos a dormir Me he presentado Algunas cosillas He estado recolectando He estado talando Un poquillo los árboles Y hemos subido Ya nivel 1 De recolección La recolección La vamos a subir Bastante más rápido Porque todos los días Veis estar dando vueltas Para ir recolectando cosillas Ya que Nuestra misión principal Es conseguir la recolección Nivel 3 Para las Otra vez se me ha olvidado Las No me acuerdo Lo he dicho antes Y ahora se me ha olvidado Otra vez Pero bueno No pasa nada Y el nivel 3 De agricultura Para las colmenas ¿Vale? Hoy es miércoles Ostras No debería estar La reina de la salsa No era los miércoles Y los Sábado O me he confundido Mira Hoy Está Está lloviendo Es un buen día Por eso Porque está lloviendo No hay que regar nada Y lo suyo sería Comprar algo más De cultivos Y así Sin tenerlos aquí Porque ya tenemos 384 Otra vez de dinero Y lo que vamos a hacer Es poner unos Cuantos cultivos Más aquí Para conseguir Un poco más de dinero Y hoy Nos ahorramos de regar Entonces Vamos a poner Aquí faltan 4 Y aquí son 5 5 son 9 9 Yo creo que Comprando 9 patatas más Vamos a estar Bueno Es que 9 patatas No nos va a dar Para comprar Pero bueno La que nos dé Si nos dan 4 Pues 4 Que son 4 Son 200 ¿No? Creo que sí Son 200 Y 2 más Nos van a dar Y ya está 3 Como mucho Vale Pues estamos bien Vamos a talar Voy a intentar Conseguir Los 300 De Madera Que nos hace falta Para Para el tema De Del puente Y vamos a ir A dar una vueltita Por El bosque Y a ver si podemos Recolectar algo más Y seguir subiendo Los niveles ¿Vale? Así que venga Vamos a Farmear Lo que Tengamos que farmear Si estáis empezando A jugar Y todo eso Y os tocan Las semillas Estas Ponedlas Si no Lo malo es que Las tenéis que estar regando Pero bueno Que si veis que Os tocan muchas semillas Y eso Si la queréis poner La podéis poner Son interesantes Yo no las pongo Por pereza Porque sé que me voy a gastar Muchísima energía En regarlas Y después No te merece la pena Venderlas tanto Entonces Prefiero no Sembrarla Y listo Pero vaya Si alguno la quiere sembrar También es un Es una buena manera De poder conseguir dinero Al principio Por poco que sea Pues mira Bienvenido Te van a dar cositas De esta Te va a dar puerro Te va a dar diente de león Te va a dar cositas Así Puedes tener suerte Y que te toque Alguna semilla De algún cultivo O algo de eso Y que se te queden ahí Por ejemplo Judía Creo que es en primavera Que se te pueden quedar Para siempre Y mira Ya tienes un cultivo Para siempre ahí ¿Sabes? Durante toda la temporada Pero Es raro Y es difícil Que te toque ¿Vale? Es muy muy raro Entonces yo lo que hago Es tirarlas Y listo Pero bueno Vamos a ir A recolectar cosillas Mira Día 3 Y mira Todas las cebolletas Que acaban de salir aquí Entonces es rentable Venir y estar recogiéndolas Porque a lo mejor Cada día sale más No sé ¿Vale? Entonces Mira Aquí hay más O sea ¿Y cuántas llevamos? 18 cebolletas 18 cebolletas ¿A cuánto se vende? Que ya me pone el precio No, no me pone el precio Bueno Ahora esperamos a cuánto se vende Pero eso Que merece muchísimo la pena Venir Dar un vistacillo Y no pierdes nada ¿Qué pierdes? Un minuto No pierdes apenas nada Y mira Todo lo que puedes ganar Así que nada Voy a mirar A ver si puedo tener 300 ya de madera Y podemos abrir Lo que viene siendo La playa Que estaría Bastante bastante interesante Imposible tener 300 de madera ¿Vale? Tenemos 166 Así que Voy a gastar La poquita energía Que nos queda Y nos dormimos La idea esta Que he tenido De sembrar Y todo eso Que he dicho Venga vamos a Vamos a dar Ya que está lloviendo Y podemos sembrar Claro es miércoles Hoy cierra todo Así que Nada No podemos comprar nada Podría haber llegado Al Mercajoja Voy a llegarme al Mercajoja Y le compro las patatas Aunque creo que son Un poco más caras Y nos van a joder Por eso Pero Hombre Entretener y no tener ¿No? No lo sé Vamos a mirar A ver que precios salen Salen a 12 más Mmm No nos interesa Entonces Lo dejamos Lo dejamos Y esperamos A que mañana Habrá Pierre Y las compramos En Pierre Y ya está No pasa nada Seguimos recolectando Como siempre Aquí Vamos a aprovechar Y vamos a dar ya La vuelta por aquí Y a ver si nos encontramos Cualquier cosillas En las basuras También puede salir Algo interesante Como antes Antes me ha salido Un pez sol Y mira De gratis ¿Sabes? Vamos a dormir Vamos a ver Cuanto hemos vendido Yo creo que hemos conseguido Bastante dinerete Ostras Bastante Bastante ¿Eh? La cebolleta Vende 8 Cada cebolleta Y cuando son de plata 10 O sea No dan mucho Pero oye A lo tonto Pues son 128 Sin haber hecho nada Solo yendo ahí abajo Recoger Las 16 cebolletas Son 128 O sea Está muy 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 bien Los dientes de león Se venden muy bien Las almejas Se venden bastante bien Los narcisos también Y los puerros Pues también La cebolleta Es lo que peor se vende Pero bueno Sale en más cantidad ¿Vale? Entonces pues ya está También hemos conseguido Unas cuantas ostras Y un CD roto Que no te da nada Digo Lo voy a vender Por no tirarlo Entonces bueno Pues ya está Pues lo que tenemos Vamos a jugar un digita más Y voy a mirar los niveles Como los llevamos Porque vamos a regular ¿No? De recolección 1 Agricultura 0 Claro Es que la agricultura Creo que es regando Regando y recogiendo Y sembrando O sea Vamos a sembrar más Voy a regar todo esto Y vamos a sembrar Un poco más Y a ver si así Podemos ir subiendo El nivel de agricultura Porque es como se sube ¿Vale? No hay ningún secreto Para subir estos niveles Sino tienes que estar Pues eso Encargándote del huerto Y ahora mismo Lo único que tenemos que hacer Es la agricultura Y recolectar O sea Lo único que hay que gastar En energía Es en la agricultura Y también En ir a farmear un poquito Pero ya a partir del día 4 Y bueno Ya lo iremos Lo iremos haciendo Poquito a poco Yo creo que vamos a comprar Todo patata 20 patatas Podríamos comprar Una chirivía Pero bueno Tenemos 20 patatas Está bastante bien Y es lo que vamos a sembrar La verdad Patatas Vamos a full patatas Oye No tenemos para fabricar Espantapájaros todavía Creo que había que hacer Recoger la primera cosecha De chirivías O algo de eso Entonces Bueno Todavía nos quedará un poquillo Tengo ganas de tener Los espantapájaros Para el tema de De los cuervos Que no se me vaya a comer Ninguna de estas Pero Creo que es inevitable Inevitable Que se te vaya a comer Algunas Porque creo que el juego Está hecho para eso Para que se coma Alguna Entonces Bueno No pasa nada Vamos a hacer 5 para acá Y otras 5 para acá Vale Así que Haríamos así Así Y me falta una Que rabia tío Que rabia Que siempre sean impares Me da mucha rabia No sé si guardarla Porque ahora que tengo Un huerto medio decente No quiero estropearlo Con una por ahí Medio Extraviada Yo voy a dejar así Ahora que tengo Un huerto Más o menos decente La chirivía Es que creo Que crece mañana ¿No? Son 4 días ¿Y por qué no han crecido ya? ¿No? ¿No deberían de haber salido hoy? ¿Eran 4 días? No lo sé El día 1 no cuenta No Me estoy confundiendo ¿Vale? No sé si eran 4 días O 5 Pero yo creo que eran 4 días Y deberían de estar saliendo ya Pero bueno Eso habrá mañana Supongo ¿No? Es que A este ritmo Le van a pillar las patatas Así que Voy a intentar Terminar de hacer Lo que quería hacer Que es conseguir Los 300 de madera A ver si lo puedo conseguir ya Y podemos arreglar Lo que viene siendo La playa ¿Vale? A ver Voy a picar Todos estos pinos Que tenemos por aquí Que pinos salen A montones A ver si así Pues listo Vamos a dejarlo Por aquí Creo que como primer episodio Ha estado bastante Vamos a dormir Vamos a ver Lo que he vendido Porque he vendido Cebolleta otra vez Lo raro es que no me sale Ayer debería haber salido Lo de Lo de esto Lo de Las recetas Pero bueno No ha salido No pasa nada Subimos nivel 2 De recolección Importante Todavía no hemos subido Ni un nivel de agricultura Es un poco Raro Hemos vendido Cebolletas Mira Las de oro Se venden a 12 Bueno Tampoco la diferencia Es bastante poco Y nada 274 Está bien Un poquito de recolección Por aquí Por allá Y mira Te montas En un momentito Vamos a ver Porque ahora han salido Las chirivías Supongo Espero Y también tenemos Lluvia Hay lluvia Importante Mira Han salido Las chirivías Bastante Bastante Guay Voy a intentar Claro Me llevo Las chirivías Y podré Plantar Más patatas Aquí Hacemos este día También Apreciado cliente Vale Y no han desbloqueado También lo que viene Siendo la La parte de arriba La La mina Así que Podríamos hacer Este episodio Venga Vamos a jugar Un día más Tampoco No pasa nada Yo creo que además Habrá quedado Un poquito Más Más cortito De lo normal También Por el tema De que he hecho Bastante corte Y Y eso Así que Voy a sembrar Estas aquí Eran 15 huecos Ahora son 14 No sé si vamos a tener Dinero para todo Pero bueno Lo vamos a intentar Tener 14 Para 14 Patatas Y vamos a intentar Bueno Mientras voy a talar Y voy a intentar Conseguir la madera Que me falta Para conseguir El tema de De lo de la playa Vamos a desbloquear La playa Vamos a ir A la vendedora Ambulante Vamos a hacer Lo de la mina Y vamos a sembrar Las patatas Que nos faltan O sea Yo creo que Queremos hacer Muchas cosas Para el poco tiempo Que da Un día De Stardew Vale Vale Pero creo que Lo vamos a poder Conseguir Lo que viene siendo Todo Rompo los pinos Porque los pinos Son los que más Salen en las granjas Vale Y encima En la forestal Te sale un montón De pinos Porque todo esto Todo esto Que estáis viendo verde Van a salir pinos Vale Entonces podéis romper los pinos Porque siempre vais a tener Madera en esta granja Si no construís Aquí encima Siempre vais a tener Madera Porque van a salir Siempre los pinos Una vez Y otra vez Y otra vez Vale Así que no os preocupéis Que pino vais a tener Para aburrir Encima en los bosques Abajo Lo que más sale Son pinos Vale Donde están las cebolletas Así que os sale Roble Y Y arces Pero Pero sale en menor cantidad Vale Son más complicados Y por eso Intentad guardaros siempre Las semillas De los arces Y de los roble E intentar Hacer una zonita De roble Y Y de los otros Jojones Que no me sale ahora Madre mía Estoy Estoy un poco tonto Llevo bastante tiempo Sin grabar Sin jugar también Entonces Pues Es un poco Es un poco normal Vale Entonces ya está Ok Pues Voy a intentar Hacer lo de la playa Y vamos a comprar Todo Vamos a llevarnos esto Esto se puede quedar Esto se puede quedar Y Creo que ya está ¿No? Ya está Hombre Si nos da para más Yo compraría Todo Todo lo que nos diera Porque tampoco Energía No hemos gastado Muchísima En regar Y Y oye Si podemos comprar 10 más Pues mira ¿Sabes? Nunca viene de más Yo pienso que ahora Si que subiremos Un nivel De lo que viene siendo La agricultura Porque hemos recogido Las chirivías Pero Joder Cuesta Subir el nivel De agricultura Cuesta Vale Vamos a ver Lo que vende Esta chica No vende Nada interesante Para nosotros Mira Vende tulipanes Pero bueno Nosotros lo que queremos Es la semilla De la flor Y ponerla alrededor De la colmena En principio El mod Lo voy a dejar así Vale Porque es que yo creo Que esto Hay que hacerlo Cuando nosotros Tengamos una colmena Y esto es una mejora Encima de la colmena No sé muy bien Cómo funciona Porque ya os digo Que no he visto Nada del mod Solo he visto Que había este mod De colmenas Y he dicho Venga vale Porque hay más mod De colmenas Lo que pasa es que Lo único que hacen Es cambiarte el aspecto De la colmena Y no hacen nada más No evoluciona En nada Entonces Este sí que te hace Evolucionar Las colmenas Pero claro Es que creo que Esto es directamente Cuando ya tienes Colmenas Las pones Y te aumenta Lo que viene siendo El rango Y te dan mejor miel ¿Vale? Eso es lo único Que hace Que no es poco Porque en vez de tener No sé Tengo que mirarme bien Cómo funcionan las colmenas Qué rango tienen Cada colmena Las normales Las que te dan Los juegos Porque me tengo que informar Bastante bien Porque no me lo sé Porque nunca he estado Jugando para Para colmenas Para miel Y después Esto lo que hace Es que A lo mejor Yo que sé Como los aspersores En vez de tener Uno cada Cada 3 o 4 flores Pues tener uno Cada 6 7 8 10 flores Y que no tengas Que tener 200 colmenas Que con 100 colmenas Pues tenga La misma producción De miel Mejor Y más rápida ¿Sabes? Entonces Yo creo que es así No lo sé ¿Vale? Tengo que mirarlo bien Y poquito a poco Iremos descubriendo Para qué es todo esto Esto creo que es Para hacer las cosas estas Creo que sí Si no me confundo O para conseguir esto Creo que es para Para hacer esto Y esto hace que Recoge la miel Directamente de aquí ¿O no? O de los De los De los marcos esto ¿Vale? Y es más eficiente Que con las manos Pone Bueno Veremos Veremos a ver Lo que Cómo funciona Porque no tengo Ni puta idea De cómo va a funcionar Si los tengo que poner Al lado Si los puedo poner Separado Nada No tengo Ni fucking idea Pero bueno Poquito a poco Lo vamos a ir descubriendo Decidme también Voy a aprovechar Todo este día Para ya hablar Y dar un poco La chapa Pues ya sabéis Que cuando me voy a despedir Me pongo a dar Bastante la chapa Y ahora me voy acordando De todas las cositas Decidme también Si queréis ir viendo Series así Con mods Interesantes Porque tengo varias Pensadas Porque he visto mods Que parecen interesantes Y que puede haber Para miniseries No son series Super largas Porque no van a durar 50 capítulos De esta serie Durará Yo que sé 10 15 capítulos 20 como mucho ¿Sabes? Entonces No va a ser una super serie Pero Eh Si que Nos puede dar Hace falta 14 ¿No? Vamos a comprar 14 Y ahora vemos Que dinero Nos hemos quedado Con 200 200 nos van a dar Para 4 más No nos va a dar Para más Entonces Tener 18 No merece la pena Yo creo que no Así que nos quedamos Con ese dinero Y ya está Vamos para Para el tema Del puente A ver si podemos Conseguir algo más Y lo que iba diciendo Que tengo Bastante mods Echado el vistazo Que pueden Hacer miniseries Y ¿Por qué digo esto De miniseries? Porque Subí un vídeo Ayer Para que no lo hayáis visto Podéis entrar en el canal Bueno no sé si habrá sido Ayer o entre de ayer No sé cuándo subiré Este vídeo Pero Habré subido un vídeo De la 1.6 De Stardew Valley Ya sabéis que al principio Subí una noticia De la 1.6 De Stardew Valley Que el Concerneive Dijo Que iba a estar centrada Para la gente Que hace mods Y para la gente Que le gusta jugar Con mods Que iba a ser mucho más fácil Meterle los mods Al juego Iban a haber mods Mejores Mejores mods Y que el juego Iba a ser mejor Mejor para ser modificado ¿Vale? Entonces Pues eso Que iba a ser una actualización Centrado en ello Y ayer Bueno Cuando subí el otro vídeo Que ya hace un tiempo Que puso el tweet Con Stardew Valley Pues también comentó De que la 1.6 Aparte de las cosas De los modders Y todas esas cosillas Pues que iba a traer Nuevo diálogo Nuevas escenas Nuevos secretos Nuevos objetos ¿Vale? Ya también publicó Hace bastante Ahora en mayo Por ahí También publicó Que iba a haber Una guadaña De iridio Ya sabéis que la guadaña Solo se puede conseguir De oro Cuando te pasas La mina del pueblo Que tienes que ir A la otra mina De la cantera Y en un momentillo Consigues La guadaña de oro Pues Va a haber una guadaña De iridio Bastante interesante A ver lo que puede hacer Esa guadaña Espero que pueda hacer Algo más Yo que sé Que puedan meter algo Para que la guadaña Tenga utilidad Porque en realidad La guadaña Si no es para recoger El heno ¿Para qué sirve? ¿Sabéis? Lo que os digo Es que Si no es para recoger Heno No sirve para nada más Todo esto lo vamos a vender Ya veréis Como los corrales Y el erizo de mar Da bastante dinero Y Ya está Pues lo dicho Que no quiero hacer Una super serie de mods Super grande Por eso Porque una vez Que metan la 1.6 Pues a lo mejor Hay mods Que dejan de funcionar Y pierden Lo que viene siendo Todo el avance Y tampoco me gustaría Que pasara eso ¿Vale? No me gustaría Dejar una serie Pues a medias O sin terminar De los mods Que nos esté molando Muchísimo Entonces Prefiero hacer Miniseries De mods Como este Por ejemplo Que es de colmenas Y a mí Ya tenía pensado Hacer Esta serie Vaya Pero sin ningún mods Hacerlo Vanilla total Pero ya que En la otra noche Descubrí el mod Este Dijo Ostras Pues Ya que quiero hacer La serie ¿Por qué no hacerla Con el mod? Si hace que se amplíe Un poco las posibilidades Y sea un poco Más realista Y yo que sé Le da un toque Diferente al juego Y lo único que hace Es añadir cosas buenas Para el juego Entonces Pues eso Y también tengo Varios mods pensados Como también de carne Para centrarnos O para centrarnos Solamente en animales ¿Sabéis? Y también tengo Series Que pueden ser Vanillas Sin ningún mods Y lo podemos jugar Totalmente vanilla Entonces Ahora mismo Tengo bastante contenido De aquí A que vayan a meter La 1.6 De Stardew Valley Porque tengo un montón De cositas por hacer Todavía en Stardew Valley Aunque lleve Casi mil horas Pues bueno Yo creo que llevaré Mil horas Porque cuando jugáis Con mods Y jugáis con La aplicación de Smappy Que es con la que se abre Los mods En Steam no te cuentan Las horas ¿Vale? Entonces yo creo que Llevaré mil horas En el jueguito Y todavía tengo Bastantes cosas Por hacer Bastantes cosas Por descubrir Hay un montón de mods Que no he jugado Un montón de cosas Que todavía No tengo ni puta idea De bien cómo funciona Entonces Yo digo Es un juego Increíble ¿Vale? Es un juego Que tiene Millones de posibilidades Y es súper rico Para hacer Contenido Para hacer de todo Es verdad Que también va por temporada No siempre te apetece Estar jugando a Stardew Valley Ya sea Todo el tiempo Con mods O sin mods Siempre hay Un tiempo Que te gusta descansar En darle un respiro Y es Algunas veces Lo que me pasa a mí Que a lo mejor Estamos Tres meses Ahí a tope Pum pum Como hice La del expande Después La de mercajosca Que la está ahí También a tope Que la tengo que terminar Que me quedan dos episodios Nada más Mira Ya tenemos Agricultura nivel 1 Ya tenemos los espantapájaros Fertilizante básico Y por ejemplo Ahora pues he estado un mes Que no me apetecía También el tiempo No acompañaba Porque hacía mucha calor Que todavía sigue haciendo Mucha calor Pero Hay días Que hace menos calor Y también Que pongo el aire Y me apetece un poco más Distraerme Y aquí tenéis Lo que vale un erizo de mar Un erizo de mar Un coral Ya son palabras mayores Y ya son cositas Bastante Bastante guay Para Para Recolectar Y lo dicho Entonces Y ahora que también voy a estar De vacación Y todo eso Pues voy a tener un poquito Más de tiempo Y bueno Pues que me apetece Volver a estar Vale También vamos a volver Con Ruto Spacha Y también me gustaría Que vosotros me pusierais Ahí en los comentarios Como queréis ver la serie Si la queréis ver Como este primer episodio O si queréis verlo Más completo Todo Decídmelo vosotros Que Que sois los que lo vais a ver Y a mi me da igual Editarlo un poquito más O editarlo un poquito menos Así que Así nos vamos a quedar Con la Con la granjita La verdad Que bastante Bastante bien Para ser Seis días Nada más Hemos podido Conseguir lo que viene siendo El espantapájaro Que no lo vamos a poder Fabricar Creo Pero bueno En el siguiente Si si lo vamos a poder fabricar En el siguiente episodio Vamos a poner Dos espantapájaros Por lo menos Una aquí abajo Otra ahí arriba O dos a los lados Y listo Vale Y lo vamos a tener Bien protegido Todo esto Para que no vengan los cuervos Y se nos los coma Lo dicho Espero que os haya molado Se me va la voz Espero que os haya molado Que os haya gustado Muchísimo Llevo una hora y cuarto Grabada No se como habrá quedado El video de largo Yo creo que no habrá quedado Tan largo Y nada Espero que os esté molando Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Por todo el apoyo Que está teniendo el canal Aunque no haya estado Subiendo video De verdad Que os lo agradezco Millones De corazón Y también Pronto Pronto Tengo que terminar Lo de hacer Pero pronto vendrá La serie esta De short Que Que ya lo dije una vez De un mes entero Subiendo un short Diario De Stardew Y van a ser Con las notas secretas Y si tienen mucho apoyo Pues intentaré Estar currándome Un poco más Los short Traiendo consejos Y todo eso En short Para que la gente Que os guste Los mini videos Pues mira También lo podéis Tener aquí En el canal Pero lo dicho Que eso Que muchísimas Muchísimas gracias Si dejáis un like Comentáis cualquier cosita Pues de verdad Que se agradece muchísimo Ayuda a que el canal Siga creciendo Abajo en la descripción Está tanto Twitter Como el canal de Discord Por si queréis Seguirnos por ahí Que por ahí Siempre se publica Todos los videos Puedo interactuar Con vosotros Es una forma Más cercana De interactuar Mucho más rápida También Así que Lo dicho Muchas muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Así que Chao Chao